¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aún considerando el cansancio ¡Suscríbete al canal! 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 motivo nos quedamos a descansar en medio del camino y muchas veces nos confundimos y pensamos que un lugar que simplemente debe ser de descanso es una vivienda permanente y ya no quedamos a vivir grosor hay una historia en la Biblia que quiero compartirla con ustedes, es muy parecida a la que la acabo de contar quiero quitar principios de esta historia para no confundir el camino con el destino, el propósito, escúcheme bien hermanos, así como escuchaste no confundas el camino con el propósito o el objetivo cuando yo viajo así en lugares y nos vamos a un punto y veo que el paisaje es lindo en nuestro país, pasa eso hay muchos paisajes lindos, decimos vamos a quedarnos aquí nomás allá, porque me ha sido lindo pues y muchas veces te quedas nomás allá ahí, porque es muy lejos pero lo que te esperaba era mejor, pero no, acá está bien acá lindo está rollito al lado de la ruta vamos a quedarnos ahí aquí nomás es una frase célebre nuestra así nomás, aquí nomás ahora como lo dije, esto ya pasa en vez de se acomodan a una realidad entre comillas sea esta buena o mala y decidimos no avanzar más dejamos de avanzar muchos sufren el éxito y otros se acomodan al fracaso muchos sufren el éxito y otros se acomodan al fracaso no lo dije mal lo dije bien ¿a qué me refiero que sufren el éxito? ya lograron tanto tienen tanto que tienen miedo de seguir y arriesgar y deciden dejar de avanzar y crecer sufren el éxito el éxito les paraliza pero no era su destino no así nomás ya logramos todo ya conseguimos tanto ¿para qué arriesgarnos nomás? hasta aquí nomás y nos acomodamos y sufrimos porque para mí es sufrir eso no vamos a buscar a dejarnos más no vamos a buscar avanzar más esta cabaña es hermosa miren lo que la vista estos asientos cómodos el chocolate caliente aquí nomás ¿a qué me refiero con acomodarse al fracaso? acomodarse al fracaso puede ser posible eso y ya lo intentaron tantas veces y fallaron que ya no seguirán más es también así ya está no quieren continuar el propósito de Dios el famoso balema ¿cómo se dice? y se sientan se ponen cómodos en sus sillas cable con un buen tereré a la vereda o en la vereda mirar qué pasa yo conozco grandes amigos que eran grandes emprendedores y lógicamente como todo emprendedor tiene que fallar y fallan y después te están diciendo consigue mira un puestito ahí nomás yo ya no ya no me quiero arriesgar más así está bien muchos fracasos ya no me da más el cuero aquí estoy cómodo así nomás y se acomodan en su fracaso y están bien ahí ¿para qué intentarlo una vez más? ya está y descansan en el lugar que Dios nunca le envió a que lo haga y así estamos mucho en la vida hermano ese porcentaje de la gente que se queda ahí en la cabaña y no continúa a la cima yo creo que es mayor en la vida pero vamos a continuar a ambos no les culpo realmente están cansados pero no es lo que yo o vos digas cuál es el lugar de descanso final o la cima que fuiste llamado a conquistar es lo que Dios diga y Él te envió a hacerlo yo no les niego hay veces que uno quiere hasta ahí nomás ya está ya tenemos esos conflictos internos de decir estamos cómodos aquí ¿para qué vamos a jugarnos por más? ¿por qué no conservamos nomás lo que tenemos? y Dios pone en vos una incomodidad tal que si quiero que querés a mí me pasa me siento incómodo muchas veces hasta tengo crisis y le pido perdón a Dios no hice nada todavía señores y ya tengo 39 39 tengo por si acaso ¿verdad? ¿y de dónde viene? eso ¿acaso no alcancé tanto? ya está ya y ahí Dios te dice vas a hacer lo que yo te diga vas a ir hasta donde yo te diga tu lugar de descanso va a ser donde yo diga ahora descansa Adolfo pero después vamos a continuar vamos a Josué 1 del 1 al 18 yo voy a leer la versión NTV nueva traducción viviente porque me gustó como acá dice mejor dicho desde el 5 vamos a leer 1 5 encargo del guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te debíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucciones medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas encargo Josué luego Josué les dio las siguientes órdenes a los jefes de Israel vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones en tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da entonces Josué reunió a la tribu de Rubén a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo recuerden lo que les mandó Moisés siervo del Señor el Señor su Dios les da un lugar de descanso díganme lugar de descanso Él les ha dado esta tierra sus esposas hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés le asignó al oriente del río Jordán pero los guerreros fuertes completamente armados deben guiar a otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos tal como se los ha dado a ustedes y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da sólo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí al oriente del río Jordán en la tierra que les asignó Moisés siervo del Señor ellos le respondieron a Josué haremos todo lo que nos ordene e iremos a donde nos envíen te obedeceremos tal como obedecemos a Moisés que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés cualquiera que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tus órdenes será ejecutado así sé fuerte y sé valiente amén varios principios podemos quitar de esta historia empecemos de la mitad para abajo no vamos a empezar del 5 vamos a empezar del 10 del 10 en adelante vamos a quitar principios hay muchos principios pero yo me voy a enfocar en algunos nomás porque si no van a irse con 50 ideas y yo quiero que ustedes se vayan con una idea de que estás bien que descanses pero Dios te manda a que continúes toma tu chocolate caliente calentate un poco pero vamos a tener que salir otra de afuera no va a ser fácil pero vamos a continuar no confundas el lugar de descanso como lugar permanente no confundas el camino con el destino Dios nos manda a prepararnos Dios nos manda a continuar miren lo que dice el versículo 13 vamos al versículo 13 de esa misma historia recuerde lo que les mandó Moisés siervo del Señor el Señor su Dios les da un lugar de descanso Él les ha dado esta tierra es un lugar de descanso el que le dio Dios aquí pero todavía no de permanencia o vivienda ellos estaban tan cómodos allí ellos estaban tan chochos felices qué gusto acá al fin Dios nos dio la tierra prometía y Dios le dijo no, 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 no es más yo creo que Dios estaba así con su espíritu mirando estos se me están acomodando acá Josué sí a sus órdenes agárrenle al rollo este todos los hombres que agarren todas sus cosas y le voy a llevar porque se están acomodando y yo no les mandé todavía que lo hagan están tomando este lugar de descanso este momento de descanso como algo permanente y no es así hay mucha gente aquí que hace años está en un lugar de descanso pero hay a los sus corazones que le están diciendo yo no te llamé así hay gente que se acomodó a su matrimonio total él es así no más luego o ella es así no más luego hay gente que dice bueno esto es lo que me tocó que vamos a hacer y te acomodaste a un lugar donde Dios jamás te dijo que te acomodes a una situación que Dios jamás te dijo que te acomodes a un lugar que solo vos puedes mirar como descanso no es un lugar de descanso es un lugar ellos se habrán acomodado tanto que Dios le mandó decir muchachos este lugar es todavía un descanso gran victoria pero hay mucho más que conquistar así que agarren su provisión y continúen pero Dios no le llamó a cualquiera que continúen y escúchenme bien acá la prédica se divide en dos grupos al que le estoy predicando esta mañana y a los que van a escuchar Dios no le llamó a todos para que se preparen y salgan hay gente que va nomás quedarse está bien para vos si es aquí acabo quedate nomás la cima es para otro tipo de personas mi propósito es para otro tipo de personas vos estás bien ahí acomodate en tu religión acomodate en tus comodidades y si es lo que te tocó está bien si vos decís está bien quédate nomás si esa es la situación que vos vas a descansar tuya es ahora quiero llamarle a los que en serio van a llegar a la cima a los que en serio van a alcanzar el propósito vivir el propósito de Dios en sus vidas a ellos le voy a llamar dice el Señor y dice así no dijo a todos que lo hagan a quienes le pidió que continúen versículo 14 sus esposas y hijos animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés le asignó al oriente río Jordán pero acá está los guerreros fuertes completamente armados deben de guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio quédense con sus hermanos ahí este es un llamado solo para guerreros hermanos para valientes armados que no van a estar cómodos en ese lugar que necesitan llegar a más esto no es para cualquiera los que nacieron para conquistar los que dejieron no a la mediocridad los que no tienen miedo al avanzar muchas veces a sufrir con tal de alcanzar lo que Dios les mandó a que lo hagan solo los guerreros avanzan los que no se conforman solo con un lindo o cómodo lugar de descanso los que no vinieron a la cima y no se irán sin ella los que quieren tocar el shofar en la victoria alcanzada los que no se conforman con ese matrimonio que tienen y quieren algo mejor los que no van a tirar a toda rabia por sus hijos los que quieren aspirar a más los que no quieren estar en una vida cristiana mediocre sino que van a buscar la santidad en serio a esos Dios Dios llama es de esto quédese sentado acomodate en tu sillón no es para vos yo llamo a guerreros yo llamo gente que se van a animar a hacer cosas increíbles por mi a los que no tienen miedo de pelear a los que van a alcanzar la cima propósitos míos a ellos yo llamo a los que van a hacer la diferencia a los inconformes a ellos yo llamo este llamado de continuar es para ellos el resto puede quedarse y lamer tus heridas quédate no hay problema voy a actuar de una especie de Josué a todos los guerreros si agarren sus provisiones sus armas esto es apenas un lugar para recobrar fuerzas hay más por conquistar la cima está allá esto no es la cima esta es la mitad del camino ahora ¿quiénes son los guerreros? ¿cuáles son las características de los guerreros? y esa característica quito ese versículo solamente primero son valientes son más valientes que cobardes porque muchas veces entendemos de que el valor es no tener miedo ya explicamos mil veces el valor es enfrentar el miedo que tenemos el valor es cuando la fe supera el temor no es que no tenemos miedo sino que nuestra fe supera el miedo otro son personas preparadas eran guerreros nos estamos preparando la palabra de Dios nos estamos preparando para el propósito de Dios en nuestras vidas nos estamos preparando para ser la mujer o el hombre ideal nos estamos preparando son líderes yo tenía una teoría hace muchos años todos somos llamados a ser líderes no hermanos al menos líderes de multitudes o líderes que inspiren no puede ser líder de dos personas pero los líderes en serio no son todos y te voy a demostrar bíblicamente sociológicamente antropológicamente que no es así entonces yo le llamo a los líderes ahora ¿quién es líder y quién no? yo no sé pero no te vaya a preocupar que así se le identifica es tan hecho parece que una casta especial había un solo Josué y un solo Caleb en ese ejército no había más los valientes ¿quiénes son los guerreros? siempre son gente que colabora y ayuda a los demás se van a quedar con sus hermanos van a ir a conquistar para sus hermanos lo que nosotros conquistamos o las cosas que alcanzamos no solamente me afecta a mí le afecta a los que están cerca mío a la gente que de alguna manera yo le lidero a mi familia a mi hijo a mi esposa a mi casa a mi iglesia a mi gente son beneficiados por las conquistas y vivir el propósito de Dios en mi vida yo ayudo tengo que ayudar Dios me llamó a hacerlo ellos ya tenían la tierra donde sus esposas se quedaron pero ellos eran guerreros ellos eran líderes ellos eran valientes y aunque ellos ya tenían lo que tenían que tener sabían que había gente había tribu había hermanos que no entonces ellos iban a ir a conquistar nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser de bendición a otros voy a tener el matrimonio ideal entonces que haces disfrutar de tu matrimonio o te vas a ayudar a otros que no lo tienen para que ellos también puedan tener yo ya salí de las drogas que me importa el que se está muriendo de sobredosis no yo ya salí de las drogas estoy disfrutando la libertad entonces yo voy a ayudar al otro a encontrar el camino para que salga de eso yo soy un líder yo soy un guerrero yo no nací solamente para mí yo nací para los demás también solo el mediocre tiene solo para él el egoísta solo para él no, no, no es todo lo que tengo recordate que estamos en la montaña capaz que nos falte algo el líder dice vamos a cazar si es que falta comida ¿cuál es el problema? vamos a derretir nieve la mentalidad un hijo de Dios fue llamado a ser de bendición no solamente a pedir bendición sino a ser fuente de bendición a eso fui muy llamado otra característica agradecido en todo pero inconformes te voy a traducir señor gracias por este pan duro y este cocido negro señor amén señor me proveíste para comer esto padre esa es gratitud ahora viene la inconformidad pero quiero mi asado a la olla con buré y voy a luchar por el señor pero te agradezco por este cocido gracias por este picadillo con criollita gracias señor pero como quiero mi costilla ancha padre ¿entienden la diferencia? ¿verdad? gracias señor por el pasaje que hoy me diste gracias señor por la esposa o el hombre que tengo pero quiero que seamos mejores como pareja estoy inconforme incómodo constantemente pero siempre agradecido con lo poco o lo mucho que Dios me dio siempre eso es ser grato pero inconforme y Dios nos llamó a ser gratos no conformistas ¿me explico lo que quiero decir? tampoco ambiciosos conformismo dentro de nuestro propósito yo no aspiro a a ser dueño del Tron Tower en Nueva York porque Dios no me llamó a eso no me importa yo tengo otra visión en mi vida y tengo que saber cuál es la visión y el propósito de Dios en mi vida para continuar hacia ella gracias señor porque estoy avanzando dos kilómetros pero quiero conquistar los diez que me pediste ¿entienden el principio verdad? no se confunda más claro agua otra característica hermano son obedientes los guerreros los soldados son obedientes son obedientes y acá quiero hacer un paréntesis que algo que cuando yo estaba preparando el mensaje me vino a la mente uno uno no puede obedecer al que no conoce y ama o no lo mira como la autoridad yo estoy por la calle y de repente pasa un muchacho o una chica y me dice para un rato quiero que te vayas al almacén a comprarme tal esperan ¿vos quién sos? ¿eso qué te importa? yo quiero que te vayas y me quiere ordenar yo le voy a obedecer ¿ustedes lo obedecerían a un extraño que de la nada le sale así? no ¿verdad? porque no le conocen y porque no le miran como autoridad al no conocerle no le aman yo voy a decir una cosa y voy a continuar con esta con este trabalengua escuchen bien ¿cómo obedecerle a Dios cuando nos manda avanzar si no lo conocemos? ¿cómo obedecerle a Dios si nos manda avanzar si no lo conocemos? ¿cómo conocer a Dios? tenemos que conocerle a Dios porque al conocerle a Dios le vamos a amar a Dios al amarle a Dios vamos a mirarle inclusive como una autoridad y lo obedeceremos pero si no le conocemos no podemos amarle si yo quiero obedecerle a esa chica tengo que amarle o tengo que mirarle como una autoridad ¿y cómo hago eso? conociéndole y con el tiempo me doy cuenta de que vale la pena obedecerle o a ese muchacho o a ese señor le miro como autoridad ahora ¿cómo le conocemos a Dios? solo a través de su palabra no hay otra forma de conocerle a Dios si vos no estudias su palabra no le vas a conocer a Dios pero yo oro todo el día está muy lindo está muy bien eso es intimar pero conocerle es otra cosa si yo te digo hay niño acá si yo tengo intimidad con mi esposa y solamente tenemos intimidad con mi esposa le conozco nunca hablamos ni mensaje de texto solamente nos encontramos para intimar ¿te parece que yo le conozco a ella? ¿o a él? no ¿verdad? intimar es una cosa relacionarse es comunicarse hablar conocerle que te gusta que no te gusta que te molestó que tal te fue el día bla 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 eso lo hacemos otra vez su palabra la oración es una forma de intimar con Dios pero la palabra de Dios es la única forma de conocerla a él porque acá está él él es la palabra ¿me explico verdad? ¿entendieron? entonces si vos estás solamente orando y no estudiando su palabra estás caminando cojo o con una pata y si solamente lees su palabra y no estás orando para que el Espíritu Santo te guíe también entonces tenés que orar leer la palabra estudiar la palabra y Dios te va a ir mostrando aquí dice solo a través de su palabra debemos de conocer su palabra para conocerlo a él una vez que lo conozcamos podremos obedecerle pero obediencia no termina ahí uno por más que ame a alguien si éste le pide algo que él no confía o que no cree o es estúpido no lo hará entonces obediencia es creer en quien le llamó y en que le pidió eso es fe o sea si mi esposa me dice mi amor vos mamá si tírate por este edificio de 10 pisos o Inma no pero si la mamá Adolfo tenía que obedecerle tirarte del décimo piso ¿entienden lo que quiero decir? entonces no es solamente conocerle y amarle sino que también obedecerle dentro de lo que él te pide que es tu propósito lo que vos naciste para ser yo no nací para ser pájaro por lo tanto no puedo volar 10 pisos ¿me explico verdad? y yo tengo que confiar en que si mi esposa me dice que salte posiblemente hay una red a los 2 metros no sé si me explico cosa que no creo que pase nunca amén pero entienden no solamente es amarle sino que también conocerle para saber lo que él te pide es lo que te conviene y tener fe de que el que te está llamando te está diciendo lo correcto ahora una persona de fe es obediente no me puede decir yo tengo fe y no le obedecer a Dios hay incoherencia me explico no le puede decir yo soy obediente y nunca hago lo que Dios me manda hacer la Biblia dice en Hebreos 11.6 si pueden anotar dice que sin fe es imposible agradar a Dios atiendan bien es difícil es imposible vos querés algo imposible no tengas fe y eso imposible va a ser no agradarle a Dios inmediatamente también en Romanos 10.17 dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios miren como se hila todo conocemos a Dios a través de su palabra si o no a través de esa misma palabra podemos tener fe y gracias al amor la fe y la autoridad de Dios podemos obedecer continuar y vencer la misma palabra nos hace conocerla a Dios la misma palabra nos da y provoca fe en nuestras vidas gracias a esa fe tenemos obediencia gracias a esa obediencia podemos continuar y podemos vencer amén está todo hilado está todo hilado después le paso el bosquejo para que no entendieron pero está todo hilado hermanos todo va hilado ahora muchos me van a decir pastor ya está me siento incómodo estoy en un lugar donde no debo estar me acomodé como dije hace rato quité mi silla cable y tomé mi tererio me acomodé mi fracaso o estoy sufriendo mi éxito ya no pienso avanzar yo sé que no estoy donde tengo que estar pero la pregunta es hasta donde tengo que avanzar es fácil ver una cima hasta ahí es pero cuando es algo intangible aparentemente aparentemente porque yo sé que cada uno de ustedes sabe hasta donde tiene que ir pero vamos a creer que es así que es intangible hasta donde tengo que avanzar hasta cuando avanzar hasta donde vos me decís pero pastor yo ya tengo 80 años ya está ya ya hice mucho ya esta pregunta nos hacemos algunos ahora y la respuesta está ahí en la Biblia también y saben hasta donde tenemos que avanzar hasta que Dios diga donde y cuando hasta que Dios diga donde y cuando va a ser eso no hay secretos cuando el vuelva o nosotros partamos gente si les miro tienen pulso y están respirando todavía no llegaste todavía no llegaste falta tenés que seguir avanzando pero mi matrimonio es excelente y puede ser mejor avanza te da vida vaya abajo Josué 13.1 Josué un gran guerrero pero un guerrero pero él ya estaba viejito en una época y se dijo bueno ya está ya soy viejito conquité todo lo que hay ya está espectacular me voy a quedar a descansar y alguien hace así si el señor se dijo porque él no viene a sentarse a tomar tere abrime bueno 13.1 cuando Josué ya era anciano anciano el señor le dijo estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar Josué está viejito o si pero falta mucho todavía si reconozco que ya se te ve las canas pero no hay descanso todavía hay mucha tierra por conquistar y empieza y empieza a describir al norte del río tal este aquello amó a hijos sué tomándole si señor si señor Dios reconoce está cansado está bien pero hay mucho que conquistar con Dios uno nunca se jubila hermano olvídense eso y si nosotros estamos en Cristo nunca nos vamos a jubilar así que tu vida no va a ser aburrida puede ser trágica muchas veces puede ser de mucha bendición puede ser difícil puede ser fácil pero aburrida no creo así que tenemos que avanzar y miren no hay edad biológica ni de antigüedad que Dios mide como limitante a cumplir con su mandato ya soy viejo ya el ministerio el matrimonio los negocios ya pasaron muchos años ya está que voy a seguir procurando esto es lo que llegamos a esto lo apuntamos ya está y Dios te dice no sé que están viejitos sé que ya pasaron muchos años ya sé que están hasta parece cansados pero hey hay mucho por conquistar todavía hay mucho por conquistar todavía mucha tierra o quizás pienses que ya hace años está así bueno ya te conformaste ya no hay más nada que hacer ya es suficiente ya pasó mi tiempo ese es un clásico la otra el pastor dijo algo que yo le dije no vaya más ir así viste cuando habló del inglés que él habla inglés que no habla bien inglés perdón ya pasó su tiempo ya entendí lo que quiso decir que ya no es mala edad joven que uno tiene el tiempo total papá mamá la ayuda y bueno pero no es así nunca es tarde hermano nunca es tarde hay más por conquistar no te jubiles vamos a tener una eternidad para descansar pero si estás cansado no hay problema está linda la cabaña toma un chocolate caliente sentate en el sillón frente a la chimenea toma aire descansa come algo rico pero continúa después continúa ¿quién lo dijo? fue Dios quien te dijo escúcheme que descanses ya o es tu conclusión a causa de tu cansancio o comodidad el hecho que vos te es como estás es porque Dios te dijo que ya pares o es la decisión que vos tomaste por las circunstancias que estás viviendo o porque ya estás muy cómodo ante lo que estás viviendo te pregunto ¿fue Dios quien te mandó o sos vos? avanza mientras tenga vida no pares en el conocimiento de Dios en tu santidad en tu propósito en nada si Dios no te dijo que descanses no te quedes ahí porque vas a vivir una vida frustrada una vida mediocre ¿por qué? porque algo dentro tuyo te dice no es todo pero estás acomodado y vas a escuchar que otros soplan en el shofar y vos vas a lamentarte no solamente vas a lamentarte vas a murmurar contra ellos y eso es pecar te va a poner una incomodidad Dios hasta que te levantes avanza mientras tenga vida no pares y solo entonces solo entonces cuando decías levantarte yo te voy a decir y te dedico este versículo puedes tomar como tuyo la primera parte de Josué 1.5.9 vamos a Josué 1.5.9 y el grupo alabanza solo entonces cuando decidí levantarte ese sillón agarrar y salir afuera para llevar a la cima solo entonces toma parte y vas a hacer va a ser tuyo esto escúcheme bien nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve como Isés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni demayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas esa es la promesa para los guerreros hermano no para el que quiere estar mediocre solo guerreros para el que no se va a conformar con nada menos que el propósito de Dios en sus vidas no se va a quedar en una cabaña linda solamente porque es linda va a avanzar hasta la cima del propósito de Dios en sus vidas ahí así que levantate ese no es tu destino final este es solo una parada de descanso en tu vida hay mucho todavía por conquistar hay una cima que alcanzar un propósito que cumplir vamos a llegar a la cima vamos a tocar el shofar de victoria nosotros no vamos a ser lo que escuchemos nosotros vamos a ser lo que toquemos el shofar no se cuanto tiempo de vida Dios te va a dar pero vas a llegar no te quedes cómodo siempre inconforme siempre incómodo ante todo siempre agradecido pero inconforme hay algo más de Dios para tu vida porque Dios te va a dar más años de vida si ya no piensa usarte porque él te da vida porque quiere que des vida a otros quiere que hagas las cosas de una manera como a él solamente le parece pero estamos ahí hermanos levantate tener fe ser fuerte ser valiente hay muchas batallas más por pelear no importa tu edad ni cuantas veces lo intentaste levantate ser obediente y entrega tus luchas a Dios ofrendarle a Dios tus victorias vénselas para Dios y vénseles para los que te aman a vos y para los que vos te amas nuestras victorias y derrotas no son solamente nuestras hermanas y hermanos son también de la gente que amamos a ellos les afecta yo quiero que en esta mañana entreguemos todas estas victorias todas las cosas a Dios no quiero que te conformes no te conformes sé fuerte sé valiente las luchas no van a ser fáciles son muchas batallas vas a tener que renunciar a vos para llenarte de él no va a ser fácil pero vale la pena vale la pena no importa tu edad no importa hace cuántos años estás luchando no importa hace cuántos años estás fuera de training ya no la estás peleando levantate sé fuerte sé valiente y vamos a llegar amén yo quiero que no pongamos de pie ahora y le entreguemos a Dios nuestras batallas levantate de ese sillón no es tuyo este lugar es de descanso no es tu vivienda este no es el destino es el camino vamos a llegar y alguna vez cuando lleguemos Dios nos va a decir buen siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te voy a poner que es su gloria ahí Dios nos quiere oremos Señor en el nombre de Jesús te entregamos Padre Santo nuestro camino nuestro propósito Señor te pido perdón por haberme acomodado donde tú me dijiste que solo descanse Señor te pido perdón por haber confundido un retiro de descanso con mi vivienda permanente Señor tú no me llamaste a eso Señor tú me llamaste a conquistar y no importa cuan viejo sea no importa cuantos años haya pasado Señor en el nombre de Jesús yo Padre Santo me levanto Señor voy a obedecerte voy a agarrar la provisión y como un guerrero voy a acompañar no solamente a conquistar lo que tengo que conquistar sino ayudar a otros a hacerlo en sus vidas Señor porque soy bendición soy un canal de bendición Señor soy fuente de bendición porque soy tu hijo Señor gracias Señor por eso gracias en el nombre de Jesús amén y amén da un aplauso a Dios amén aires de esperanza vienen soplan sobre mí viento que refresca el alma me lleva a ti poder vida plenitud mi Cristo es sabemos que más que vencedor es ser más que vencedor es ser Cristo más que vencedor es ser más que vencedor es ser Cristo es que vencedor es ser Cristo mucho más oh 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 oh